Al día 97 El impresionante Omar Rojas Para el famoso DJ Pata de Palo Y para el otro que es DJ Pata de Perro Al día 97 Para mi suegra Dios Mi chula de chulas Mi hermoso Dani Y que fue su amor Suavecito Suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y al famoso Sigue, rica y pa Sigue, rica y pa Y es aquí Y es aquí Donde nace el chavo Aquí Y es aquí Y es aquí Y para el famoso Jace Ya llegaron el chavo Oye, oye Para la mañana Y su amor llama Saki Que pegó en la playa Todos los valientes Que pegó en la playa Y es aquí Si se le van a meter Y que es aquí Y es aquí Que pegó en la playa Y es aquí Y es aquí Y es aquí Para el H35, Santa María, Sonaca de pie, El Valle de la Cruz, Sabra son dos más, para Victoria Ross, Calecana Merino, su pequeño palomito, la guarita del sabón, la guarita del sabón, la barata de la estrella de la unidad, para el perro Casablanca, Esca payaso, la maravita poza de español, la maravita de los niños, No dice mamá, su amor, es la dormita flores. Y el Vanilla, es el César, el Mamoso Pilla, allá en Zaragoza. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás, Huica. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás, Huica. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás, Huica. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás. La mamá, su amor, conocida a mis amores, la preciosa Ángel, a las chicas, para Robert Tomás.